es una triste realidad estamos de aquí porque está cayendo ese río es la realidad yo solo vi que ya lo pasaron hoy dije yo que a Camarón les habló que ya íbamos a ir al pifar y Camarón está nevando hasta por la puerta habíamos pasado como unos 3 o 4 kilómetros más quizás de ahí de la entrada para Camarón y allá paran y dicen que el micrófono allá abajo se metió ¿y quién fue el que es? el seco dijo pero yo venía atrás en un momento vengo viendo como que nunca has venido al pifar mire y como también vamos pero también este parte en parte también culpa a Julio porque está viendo a la gente que está allá atrás y nos viene esperando y él trae el Waze y todo es que Lulo no conoce bien usted sabe que Lulo va siguiendo siempre siempre Lulo va Lulo siempre va tenido al que viene adelante entonces entonces este vaya se metió el Bruto en vez de esperarlo antes de meterse rápido lo espera hasta cuando ya estaba ya metido en la calle y entonces y después dice acá yo te paso me fueron como si nada como que nada me regreso me dice esperame le voy a llamarle yo ya habían pasado como unos 3 minutos más o menos porque ya ya vimos que no retornaron y nada tal vez yo tal vez nos vieron y no retornaron y no sigue y le llamo a Lulo porque él iba adelante de Armando y le digo y se fueron de paso pues Lulo y le dice Lulo porque solo creo que la Bruta venía adelante y le dice ya ves que te dije de paso nos fuimos y le dice la Bruta vaya hoy retornale y dice como que nada la Bruta me bueno de silla pues yo sabía que nos habíamos pasado porque ahí sabíamos que pena que vergüenza será que la chicle ay pensame la chicle ajá chistín lo que hacemos en el hombre mira yo creo que no yo creo que la chicle escuchó que usted habló y que quizás ellos también partidos porque cuando veníamos subiendo hasta su vida como se ha fijado el paisaje y uno se pierde en todo esto se pone a pensar cosas que a veces no uno tiene que pensar y entonces este se quedaba viendo así y golpeaba para atrás a ver si se sumaban los carros ay que lindo hay que ser profundo mire ¿verdad? me lo habían dicho en un solo parrio chiquito o sea por acá entonces no habían cambiado ruta y de repente ¿le qué pasamos de paso? ¿le parado? ¿dónde íbamos? pero necesitábamos un carro así como el micro robo seco se funde nada y es necio que no va Inecio 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 otro sí lloraba la llanta ¿en cuál? en el himno venía batinando yo creí que le iba a pegar el camarada ¿para dónde nos recomendamos cuando vayamos? estamos en el lodo necesitamos algo a día de la noche mira ¿te acordás de nosotros? en el hospital pero también en los Alpes ¿te acordás de nosotros? sí para que sí me llega todos los años venimos el año pasado te quedamos mal no pudimos venir el año pasado la foto todo estaba allá pero si en los Alpes es bonito también es que nos han recomendado bueno hay visto por ahí las publicaciones en Facebook de los Alpes pero ahí no hay cabaña ahí es pura acampar hay una cabaña pero no sé si se va a desconegar ya le dije ahí al señor pero más que todo para los niños que andan ahí nomás sería la gala pero nosotros afuera nos quedamos pero mira el viento y todo porque hoy supuestamente va a entrar un frente frío dicen ¿dónde crees que se ponga más emocionante? en los Alpes o en el mero hospital? aquí en los Alpes como es medio del bosque y el hospital ya más allá más arriba donde se quedan y en los Alpes sí en el mero bosque pero mira dicen que en el hospital ya está diferente que en la cabaña no nos contactamos nosotros dicen que ya no ya no es cabaña ahí ahí han arreglado bastante han hecho un cafetín cafetín han hecho siempre está la cabaña y siempre están aquí abajo sí vamos a preguntarle a ellos pero vamos a caminar porque que más de atracciones hay en este año que no hemos venido dos años ya en los Alpes hay cánope hay cánope también cánope frío por cierto aunque esté helado siempre lo hacen sí hay que llamar al muchacho ok es largo sí es largo después está bajito de la peña bajada ah ok ah exactamente no sé cuánto metro será pero aquí está entonces está en el Pital o Alpes ahí y después bajamos a los Alpes mañana porque acuerda que nosotros pero crees que ahora empieza lo bueno o hasta mañana va a empezar lo bueno pues se nota hoy en la tarde va a ser va eso emoción todo que tener experiencia esta neblina ya ve que ya viene lo bueno esta hora en la tarde ya en la noche va a estar la noche va a estar lo bueno ya mañana va a ir pasando pero los Alpes están en el mismo camino podemos pasar los Alpes luego solo conocer luego podemos hacer eso de ir primero los Alpes a ver cómo está y ahí decidimos si nos quedamos ahí nos vamos para allá y mañana regresamos ahí algo así sería 24 pero nada el Kia si si el carrito aquel que si sube a que le hemos subido hasta el Pital ah Pital si sube pero para los Alpes no porque la calle es muy estrecha ah es estrecha es demasiado estrecha hay una estrecha que no no ah para la calle para los Alpes no sea ah es peor todavía el Pital es un de un no ese no sube no 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 es sencillo sube sencillo es que si subiría pero capaz que si le pone aguado más rato si el y ahí listo si ya largamos no si no si si no no si desde que hemos venido aquí siempre he estado acá vamos a ver al papá que también la tu papá y tu mamá todavía están aquí si ahí están todavía y tienes siempre los transportes para tener viaje va chivo entonces hospital hospital hay más cabañas en el pital porque estaban construyendo nuevas de aquel lado y los dueños de ahí quienes son dicen que hay otro muchachos que están trabajando allá está de arriba mira que maravilloso y es bien cerca se ven las nubes ¡Ah, lo voy a agarrar! Fíjate que ya te va a cubrir más tarde La literal va a estar en las nubes Aquí siquiera está pegando solo Digo la de Banda ya que ni siquiera lo suelta Aprovechalo con Armando y acalentate ¡Qué bonito! Bonita la Marcia ¿La harán usted también? La esta Usted también Ana Julito Pei La mexicana también La garza Solo el seco no La glade con el pollo Es que todos te traen para calentarse Con Pei Con Pei Un abrazo Yo voy a dormir con los ojos y acostada en cualquier lado Yo me quedo con ella ¿Verdad que como la siente a la noche? Yo con la mona Vos siempre andabas buscando la mona Yo con la mona Yo siempre busca la mona Yo con la mona Mirenla Mira como disfruta Yo ni con el frio me hago así Camarón Yo ni con el frio me hago así Me dije Me dije Me dije Me dije Me dije Mira En donde yo me quedo a dormir Alrededor no tiene que quedar ni una hembra Porque ahí no perdona No perdono No you Me dije Jajajaja 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 Oh El viejo Jajajaja En las dos muchas Las dos Está más tiempo todavía decidir entonces este la cabaña siempre está ahí decir la que siempre nos quedamos la primera pero usted le dijeron que lo habían hecho le habían construido otra cosa a la pared no es que quitaron nada ok juego extremo extremo a propitar definitivamente vital vital una que una maca ah pero para pasar a la vía y en el propio entonces vamos a ir abajo a verlo en la cabaña y te vimos acá un ratito bueno gracias chévere no va a estar más extremo por lo visto pero démosle yo dije que iba a venir aquí no me iba a rajar a nada aunque ayer chile pero no pero casi te rajabas pero le metí pero casi te rajabas igual cuando el charquito me dijo como te dijo definitivamente y la pregunta del millón consiste el whatsapp del o no ay dios es la que usted es el buscón dice la daisy huela y nosotros pensábamos que la daisy la era metida ahí entonces quien busca a quien usted a él o él a usted yo de Armando no no que seguramente no se haga la magia hombre ambas se buscan camarón quien busca a quien entre Armando y usted entonces es el huela Armando dije que el buscón pero no dije de él sino que dije de los ojitos vaya y se fijaba que yo antes cuando alguien me llamaba a la prisión a hacer la primera o sea iba a pedirle guasán pero quizás hablo para el tiempo de de que ha pasado miren muchachos fíjense que aquí me trae recuerdo no sé si fue la primera vez que vinimos fue la primera vez que vinimos que fuimos a comprar tortillas a una cabaña que estaba por allá y que estaba llovinando y el viento nos arrastraba todo esto de acá usted si venía yo también yo también pero fue la primera vez o la segunda vez la primerita mire garza usted que quería gorro ay dios papayito guante no tiene casualidad pregúntale a su papi yo quiero uno un gorro ya vamos a pasar a la pregunta ahí nos tiene vamos a ir allá abajo para mí 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 pero tiene pero no es natural va compramos una y probamos ¿cuánto va de la miel? esto para mí esto para mí ya se hubiera arruinado esta es la de dólares hay de a 1.50 ah ¿cuál es la de 1.50? aquí ya mire mi amor ¿cuál? esa aquí es la de panala hay que llevarla por las dudas esa sí mire como esta sí y por qué mire el bote el bote yo no la traigo el bote esta sí mire rica mire porque tiene la panala ¿cuál está más rica las dos? las dos las dos ¿cuál quiere que le compre? las dos la dos entonces la van a comprar la que vale más 5 van con 3 y 3 y se van sí, 3 dólares vaya y de casualidad tiene pan francés para comer comida ¿cuál es el bote? ¿cuál es el bote? ¿cuál es el bote? un dólar ¿cuál es el bote? ella sí sabe venderme porque lo de amor lo trata uno por ahora la niña a comprarme solo aquí lo dicen hacia uno si tuviera mucha dulce vaya mi amor voy a comprar tu chibolita vaya amor vaya amor vaya amor hay que ser agradecido ajá hay que pagar con la misma moneda ahí se dice amor no tiene que decir amor favor con favor papi vaya mi amor hola jajajaja ¿quién está? jajajaja ¿quién es el bote? ¿quién es el bote? ¿quién es el bote? ¿quién es el bote? o sea que si me dice mi amor a mí alguna persona no tengo que decirlo ¿quién es el bote? sí hola puros tragos reflectivos en el bote jajajaja vaya chugar tename tename espérame que vamos a rezar pero permítame no